Hola, bueno yo soy Pepe Pelayo, soy autor de libros para niños y para jóvenes y adultos también y estoy grabando este vídeo porque quiero enviarles un cariñosísimo saludo a todos los niños a todos mis pelalectores de Malalcahueyo, Comuna de Curacautín, en la región de la Araucanía ¿Por qué? Ah, porque eso me lo contó la amiga y gran promotora a la lectura, la señora Carmen Parra que es la encargada de la Biblioteca Pública 356 y ella me dice que tiene muchos de mis libros y que muchos niños lo han leído, que son usuarios de esa biblioteca eso me puso muy contento, así que muchas gracias Carmen por esa información tan linda para mí eso me estimula mucho a seguir trabajando y a todos los niños de Malalcahueyo quiero decirles que me pueden escribir si quieren me pueden hacer preguntas, me pueden hacer comentarios de mis libros aquí abajo en los comentarios del vídeo que yo respondo bastante rápido y ahí me dicen si les gustó, si no les gustó si no les gustó, no me escriban porque eso me deprime mucho la verdad ¿de acuerdo? Bueno, pero sí les voy a dar un consejo que yo sé que no me lo han pedido pero yo sé que le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí pero me da igual, se lo voy a dar de todas maneras y le voy a dar este consejo lean porque leer es muy fome está raro eso, ¿no? que le diga que leer es fome es que las dos cosas son ciertas leer es muy placentero, muy importante pero también puede ser fome ¿por qué? porque si nos obligan a leer un libro que no nos gusta vamos a pasar momentos muy fome pero si nosotros leemos un libro que nos gusta entonces sí nos da mucho placer y nos vamos a disfrutar mucho la lectura por eso es importante saber lo que uno lee solo lo que les gusta por favor disfruten la lectura porque es muy importante para ustedes por muchas razones y los que no les gustan lo dejo a un lado para que no sufran no pasen momentos fome ¿de acuerdo? bueno, con ese consejo vayan a la biblioteca busquen y rebusquen confíen en el gusto de las bibliotecarias que es mi salud de general para todas las demás de esa biblioteca tan linda y escojan los libros que les gusten ¿de acuerdo? bueno, un abrazo enorme que les vaya bien mucha suerte muchos éxitos estudien mucho rían mucho jueguen mucho y lean mucho esas son las cuatro cosas que quiero que hagan siempre ¿de acuerdo? ¡chao! un abrazo enorme 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 Gracias.